Hola aficiados de las chivas. Tira la bomba. Nadie espera esto. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Entonces, muchachos de chiva, la ansiedad se va por la ventana cuando entramos por las puertas sagradas de los cuartos de final. El corazón late en rojo y blanco, parece que hasta las estrellas conspiran. Hay rumores de que estamos a punto de presenciar algo épico, especialmente cuando se trata del defensor polivalente que se está haciendo un nombre en Leao. Pero antes de sumergirse en este mar de expectativas, socios, consulten nuestro canal, quédense con nosotros para estar atentos a todo lo que sucede en el clube chivas. La defensa es como el corazón de este esquema, y la directiva le está dando un grito a Pau Bellón, viene un loco con moral. Podría ser la clave para resolver los problemas de ahí atrás, ¿sabes? Imagínense hermanos, 26 años de pura habilidad en León, el chico está marcando la diferencia en defensa y en la banda izquierda. Es el ingrediente secreto que nos falta para alcanzar alturas más altas en la liga. Analicemos juntos esta jugada, muchachos, porque Pau Bellón no es solo un nombre genial, es la respuesta que va a hacer saltar la banca en cuartos de final. Estamos juntos, chiveros. Manos arriba, la cosa se va a poner loca. ¿Y fans, crean que Pau Bellón es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.